qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más y raza vamos a ir a hacer una cacería express a la famosísima T y a la W nada más que como ven hay anuncio de agua nieve y los camiones con la sal ya se están preparando para aventarle a los caminos a las rampas para que no se congelen y ya podamos andar en el ruedo mi raza si es de que ahorita nos vamos en el tiendón a ver qué sale vámonos vean mi raza llegamos aquí vean nada más me dejaron las obras vean los nuevos paquetes de dos exclusivos del tiendón de la TVA como ve pues estos vuelan el que se encuentra los que se encuentra se los lleva como ve aquí están estos dos vean los que vienen aquí están los mustanzones para los amantes del mustang que para mí ver se me hacen un poquito no buenos vean dejaron esos dos dejaron aquí este otro esos dos dejaron ahí dos hay otros dos y hay otro como puede ver y se quedaron vean sin llorar sin llorar mi raza sin llorar así es de que pues ahorita nos vemos aunque están chingones pero pues para mí no se me hacen chidos creo que les faltó algo será porque no me gusta me gusta más chingones y como vean mi raza pues ahorita nos vemos en otro tiendón a ver qué sigue y pues aquí venimos mi raza a este otro tiendón y vean me acabo de encontrar aquí con las las nuevas cajas de vean está lleno como puede ver ahí está lleno y acá también está lleno y acá también está lleno vean y está lleno también vean como que este ya se dejaron caer y como puede ver vamos a ver acá vean vean nada más bueno hay que empezar de aquí vean el nuevo guatemóvil que este se me hace chingón para cambiarle las llantas y se vería chingón este vean vean un nuevo recolor vean 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 esta bronco y también está muy chingona vean vean esta domita también está muy chingona vean aquí está que pues ven que de esta caja esta es la super pero pues esta es la regular vean pero pues esta es la regular vean aquí nos encontramos como ya muchos saben este puñado es el TH básico como puede ver ahí si le puede ver su flamita que es de TH básico y vean aquí está otra pero pues también es la regular vean aquí la nueva nueva Toyota vean aquí está el Camper un Bugatti aquí y vean acá están más de Batman vean todo lo más nuevo como puede ver de color todo eso y pues como puede ver aquí está lleno vean vean y aquí miramos por aquí pero pues ya también vean siempre que vengo me voy a ver por abajo vean mi raza vine aquí al tiendón y me encontré con estas cajitas como puede ver de M2 y me encontré con que vienen déjenle muestro lo que viene aquí que es lo más nuevecito de M2 de los tablas vean que esta troca está muy chingona vean y aquí nos encontramos la segunda pieza que viene aquí vean está muy chingón este Camaro y pues vean déjenle muestro aquí abajo viene otra pieza que es la la tercera pieza como puede ver creo que es la misma esta esta en la recta de más abajo vamos a ver vean 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 nada más viene el tercero que pues esta muy chingón y pues los vamos a poner ahí y como puede ver aquí tiene esta otra casa pues vean lo que viene esta ronco que esta muy chingona vean con su trayita piezacita nuevecita vean aquí viene la otra les enseño esta otra pieza vean que esta muy chingona y como puede ver mi raza pues nos tocó la suerte de que nos encontramos nada más que nos encontramos que cheicecito vean vean nada más que chingones es un camaro vean 750 piecitas así es de que nos fue bien mi raza y como puede ver lo vamos a despedir de aquí del tiendón con esta chuletota y como siempre les digo si les gustan los videos que hacemos mi raza ayúdenos dándole like suscribiéndose al canal comentando y pues nos vamos a ir desde aquí desde el tiendón mi raza con esta chuletita y nos vemos hasta la próxima adiós adiós y